Buscarme por los salares, caminar por toda la calle Entre millones en estas ciudades, voy cambiando hacia otros lugares Mi sangre es fuerte, color de mi madre, gobierna raíz y mensaje Salvajes como animales en esta nave, soy visitante Haz caso a las señales, mi cabeza ya tiene planes Combatir los malestares, ver pa'lante, hace las paces Hace las paces, hace las paces Ya soy niña grande, we're a little proudly Es my tongue, we're a little deeper, vivo cesar Ya soy niña grande, I have my apartment